¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Irna1994, bienvenidos una vez más al canal después de dos días de descanso, que me he tomado dos días de descanso porque he llevado como 11-12 días subiendo vídeo diario y el fin de semana me lo he tomado de descanso, o sea, el domingo no ha habido vídeo hoy al lunes habrá vídeo y jugamos contra el jugo club personal y qué mejor noticia que empezar la semana poniendo que Martínez hemos ganado el premio al manager del mes, ganando al Valladolid, al Cádiz, al Huesca tres partidos que más o menos son sencillos, pero bueno, no nos han marcado gol y nuestra solidaridad defensiva pues ha estado bastante bien y estamos, bueno, están contentos de que hayamos ganado el manager del mes así que bueno, una cosa positiva, vamos a jugar contra el FC Barcelona, es decir que ha empatado el Madrid y ha empatado el Sevilla, el Madrid ha empatado contra el Barcelona 0-0 y el Sevilla 3-3, no sé contra quién era lo acabo de mirar y va a ser un partido que yo confío, confío en hacer un buen papel no es como contra el Madrid que jugamos fuera, segundo partido de liga, no estaban acostumbrados ahora el equipo tiene familiaridad, así que hemos jugado no tantos partidos como contra el Madrid que hemos jugado unos 4-5, esto es la jornada 7, creo que hemos jugado 5 partidos más o 4 y a ver, no digo que va a ser fácil ni mucho menos, pero el Barça va noveno tiene 9 puntos, aquí está la calificación, lo veis va noveno, 9 puntos, no empieza del todo bien y nosotros estamos ahí, si ganamos nos poníamos líderes de la primera división y podemos confiar en tener un buen resultado, la verdad no sé qué alineación voy a sacar, voy a pensarlo porque no tengo ni idea qué hacer si poner cauta, voy a pensarlo, voy a hacer la alineación y ahora os digo, me he metido en el rival, en el Barça pero no juega Leo Messi no juega Leo Messi, no juega no sé por qué no juega, juega Breitway, Coutinho bueno, esto es la acción que me pone si le doy a, antes del partido, le doy a rival y no juega Leo Messi claro, le voy a poner agallada de carrero de apoyo o de defensa para que cubra a Leo Messi, porque Leo Messi jugaría por la derecha pero no juega a Leo Messi, le voy a poner de ataque no voy a cambiar mucho, voy a poner que jueguen por la izquierda porque me iba a centrar más en defender a Messi porque Messi es un jugador de tocampeotas pero aquí voy a poner a Bas en el centro del campo y Soler en la derecha o al revés no sé si poner esto así la verdad, voy a poner a Bas de aquí y Soler por el centro porque Bas puede ayudar más defensivamente a Mayo y creo que es lo mejor, la verdad y lo demás, a ver, es que no voy a hacer mucho arriba, todo bien voy a poner que no sean tan abiertos bueno, sí, sí, lo voy a poner, qué coño vamos a ser valientes vamos a ser valientes presión normal y... reagruparse y todo el rollo es que no hay que salir sin miedo, la verdad sin Messi si juegan sin Messi ojalá fuese sin Messi que vamos a ir al partido y este partido seguramente lo veáis entero entero, entero, entero yo hablando y los minutos que sean porque como solo vamos a jugar un partido los partidos más importantes yo creo que lo veremos enteros con todas pausas y todo sin cortes, sin nada porque como solo un partido y yo puedo confiar en este equipo contra el Barça sí que a lo mejor luego el Barça te mete cuatro y ya está y te cae en la boca y ya está pero no juega Leo Messi no está en el banquillo no sé qué no juega Leo Messi estará lesionado o no sé qué o no sé qué no sé la verdad no lo sé no sé por qué juega Leo Messi ahora lo voy a mirar ahora cuando empiece el partido un momento vamos a ir un momento aquí vamos a darle a cualquier jugador a Milks por ejemplo vamos a poner Leo Messi porque no sé por qué no juega si lo busca porque es que ahora Messi ahora lo busca aquí, Lionel Messi te ha lesionado te ha lesionado Messi joder tío ¿qué pasa ahora? este de baja se ha lesionado contra el Paris Saint-Germain en Champions seguramente es en Champions no lo estáis viendo aquí abajo porque está mi cámara así es lo que estoy viendo estoy viendo algo más o menos y está entre 3 días 5 joder se ha lesionado contra el Paris Saint-Germain en la Champions y no está convocado pues hemos tenido la suerte de cojones pero bueno que igualmente es el Barça y te puede caer la del pulpo aunque sea sin Messi y nada túnel de vestuario tendríamos al segundo y vamos a salir así Vestal ya está al tope a las 5 de la tarde o 4 de media jugamos con esta alineación ponemos a Valls ponemos a Soler en el centro del campo y no juega Musa no juega ni Cañi en línea yo sé la alineación titular es esta y Coutinho con Breitwood ahí de media punta de Coutinho y Breitwood Ansu Fati Griezmann no juega Messi juega Griezmann por la derecha pero Griezmann igualmente juega un jugador de mucha calidad más en el fútbol manager no hay miedo no hay no hay temor no hay hay respeto y vamos allá no esta jugada no creo que pase nada porque siempre que saque el fútbol manager en jugadas extendidas pues no pasa nada pero tenemos córner ya a ver si en un córner nos podemos levantar Dani Paz pega muy bien los córner a ver si Diakami se puede adelantar en algún córner juega neto juega neto está Griezmann está lesionado que al principio de temporada estaba lesionado a ver cómo se da vamos a ver si hay autocugada minuto 4 de momento no hay ningún disparo por parte de ellos nuestro tampoco minuto 6 sigue avanzando el partido está Pequé no Pequé ah no sí Pequé está jugando está Pequé no sé quién es Pequé la verdad no sé quién es Pequé no sé quién es hemos disparado a ver ellos también han disparado minuto 13 no hay jugadas ni una jugada de momento un partido bastante sin oportunidades hemos salido bueno esta es nuestra idea que el partido pues tampoco sea un partido loco no nos conviene un partido loco y menos contra el Barça un partido más controlado pero de momento siguen los minutos y no hay ninguna jugada minuto 22 23 madre mía no va a haber un vídeo pero no va a haber jugadas voy a subir un vídeo no hay jugadas están extendidas sí no a ver sí sí están extendidas no no hay ninguna jugada por parte ni nuestra ni ellos dos disparos minuto 29 minuto 30 seguimos avanzando yo no voy a cambiar nada porque este partido lo firmo con el empaque pero si no hay nada tendré que vale saque de esquina a favor del Barça esto ya es lo que menos me gustaba la paga Jordi Alba Jordi Alba la pone silencio silencio a ver si podemos irnos a la contra alguna jugada o algo silencio la busca el largo para Maxi esta es la idea clara Maxi se intenta ir Maxi se va de uno a ver si puede irse del área venga ponla ponla Maxi no solo quedes quedes en el área pegale neto neto la ha parado neto la ha parado neto la ha tenido el portugués va a ver el córner a ver si en el córner podemos ver algo la va a poner Dani Vaz a ver si puede matar Gabriel Paulista y a camisa ahí ha habido una cosa muy rara para recuperar el Barça pero ya no hay jugada otra vez jugada joder o no hay jugadas o hay seguidas a ver Busquets este para su Fati cuidado con la cobra cuidado con la cobra Fati Piani Piani la juega este para Martín Martín para Griezmann Griezmann no no puede ser pero es que va a pitar penalti en serio eso no es penalti pero que penalti no hombre árbitro por favor tío no me jodas es penalti acaba de pitar penalti pero que penalti pita ahí por favor si lo pone el comentarista parece un piscinazo de Griezmann madre mía tío vaya penalti acaban de pitar lo marcan pero que penalti han pitado ahí que alguien me lo explique tío si son los penaltis se acaba de decir el comentarista lo pone el comentarista ahí vaya piscinazo de Griezmann pues nos marcan un partido que estaba controlado la verdad un disparapuerta que ha sido un penalti que se ha inventado el árbitro increíble tío esto es increíble tío pero que penalti acaban de pitar ahí si es que el comentarista ha puesto que es un que es un piscinazo de Griezmann no pasa nada va seguimos va venga va a ver si podemos ver el segundo Gonzalo Gonzalo que dentro de la área Maxi Neto tío joder joder tío que mierda de verdad es que que tocada de cojones tío que tocada de cojones que me roben tío que me roben en mi cara en mi cara esto el comentarista lo ponía que era que era penalti a no ser que el periodista sea del chiringuito porque porque otra cosa madre la tío es que no esperate si ahí no hay nada es que no hay nada yo no he visto nada y encima ah tío que rabia de verdad que rabia tío que rabia de verdad que que rabia tío ay encima casi mal que a la cabilla encima estamos jugando bien y ellos nos han tirado puertas un disparo y vienen aquí al carno y y pilar un penalti que no es tío va a ver si podemos hacer el empate va antes que acabe la primera parte tío un empate ahora estaría muy bien estamos jugando bien mira 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 como estamos jugando vamos a ganar ponla ponla what ay tío lo que disparo se es estamos jugando muy bien tío y tenemos que ir perdiendo por un penalti que no es un penalti que no es estoy llorando ya estoy llorando ya estoy llorando ya estoy llorando otra vez minuto 45 va a haber jugada no sé para quién Soler el partido que lo estamos que está muy que está muy controlado hasta que pita el penalti y encima seguimos contando el partido pero pero vaya penalti acaban de pitar a favor del Barça vaya tela Gonzalo Guedes se va Gonzalo intenta jugar para Gallar Gallar para Gallardini a ver venga va podemos hacer el empate venga la pared Gonzalo Gonzalo Guedes Gonzalo Guedes Gonzalo Guedes Gonzalo Guedes dos años y encima va mal ha pinchado sin Leo Messi todo es una burbuja que podemos hacer algo este partido es han tirado una vez y es el penalti si es que y encima el penalti que no era para mí voy a brazos en la cadera hoy estamos hoy estamos siendo mejores que ellos defensa estoy muy contento voy a poner que no habéis estado tan mal y no habéis estado tan mal están desmotivados Mayo y Silencer no sé por qué da igual me suda la polla pero vamos para allá a ver la segunda parte tío qué lástima ese penalti tío qué lástima ese penalti pero hemos empatado bien hemos reaccionado bien en la primera parte ya tiene Coutinho Coutinho en el ar Gallarini tiene que hacer la falta bien Gallarini muy buen fichaje de verdad está riendo bastante bien se ha adaptado bastante el equipo tendríamos que ficharlo por 7 millones a ver cómo avanza el mercado y todo pero vamos a empezar en este partido de momento 10 disparos ellos a 1 estamos dominando en estadísticas sobrados y va a haber jugado va a haber jugado algo más yo este para Bas Bas, Milik, Milik Milik dentro de él y Agardini y de nuevo y Agardini fuera dispara así una puta mierda pero eso era idea chavales hay que seguir hay que seguir están contentos de momento no voy a hacer ningún cambio cuidado 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 con el corner Piani la va a poner Piani busque despejamos la tiene la cobra Fatih Ansu Fatih dentro del área cuidado con Fatih tienen que tocar atrás para Englet Este para Piqué Martín Breguet Griezmann Piani de nuevo Fatih Coutinho le puede pegar cuidado me da mucho miedo por la jugada muy larga cuando la jugada es larga es que o recuperamos o ellos van a hacer una jugada clara clara que bien vamos 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 Milik Maxi Maxi venga venga si no puedes acaba esperate eso sí si pita la de Griezmann tienes que pitar esta tío si pita la de Griezmann tiene que pitar esta no me jodas a ver yo creo que es más claro incluso yo creo que duda es penalti si lo pone hasta rápido madre mía pita penalti que también es duda que también es duda el penalti a ver si lo marca tiene que marcarlo Soler ahí va Soler puede hacer el penalti contra Neto gol 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 de Soler gol de Soler nos ponemos por delante en Mestalla 2 a 1 al Barça jugando muy bien otro penalti casi la para Neto casi la para Neto otro penalti estoy grabando sí estoy grabando sí sí estoy grabando coño y estamos ganando al FC Barcelona todos uno nos ponemos el líder de la crecicidad sea un cuidado porque hay piano y fue ahí tiene que despejar el braigo y cuidado con la cobra Fatih le puede pegar Fatih uy fue la madre mía en su Fatih casi nos marca casi nos vacuna señores pero estamos jugando bien estamos jugando bien nuestra idea ha sido claro y eso lo han disparado dos veces y una ha sido el penalti nuestro penalti también ha sido dudoso pero yo creo que ha sido un poco más claro que el otro pero tampoco lo hubiese pitado así que penalti por penalti penalti ha sido penalti por penalti la verdad no me puedo quejar 1269-70 voy a hacer algún cambio voy a hacer algún cambio la verdad no sé quién cambiara a Gardini si es consejo voy a poner a Rassi que Gardini no está jugando todo y puedo poner a Musa o a Kanji Lee por más no sé quién poner la verdad voy a poner al coreano a ver si la puede liar y ya está voy a hacer dos cambios de momento confío en Tiboto marcar la diferencia están ansiosos están nerviosos porque también son muy jóvenes Rassi y Kanji Lee son muy jóvenes a ver si Kanji Lee puede dar un sustito en ta fresco y Rassi que en medio campo a ver si nos puede dar un poco de frescura ese pase horrible del Barça Kanji Lee no la líes por favor coreano no la líes bien jugando para Euros no la líes tú tampoco Rassi jugando Rassi para Maxi Maxi subiendo para Gonzalo Guedes Gonzalo Guedes con la pelota Gonzalo la juega para Milik Milik dispara cuenca dónde va Milik por favor Milik tío dónde vas tío Milik vamos 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 hay que seguir minuto 77 vamos a hacer con posesión y vamos a poner un poquillo a perder tiempo por no decir que voy a poner a perder tiempo a todo y voy a poner a Cherisev de extremo pero de extremo de apoyo para que ayude más en defensa y voy a poner a Manu Vallejo por Milik si puedo porque ahora esto ahora va delantero avanzado si no delantero completo delantero avanzado y voy a poner charla cerrar el puño confío de violencia Manu Vallejo está contento va a jugar un poquito por Milik pero ha jugado excesivamente el polaco aunque haya tenido alguna ocasión ahí de vez en cuando vamos a Cherisev bien Cherisev es que estamos ganando la tostada del Barça el Barça sin Messi es otra cosa el Barça sin Messi es otra cosa si no soy Cherisev ay Cherisev ay Cherisev que se marca madre mía nos coronamos porque el cambio había sido perfecto bien Cherisev 180 neto en largo ganamos el balón que bien estamos jugando como Dios estamos jugando como Dios contra el Barça señores si este partido es que no lo merecemos ganar no lo merecemos ganar no lo merecemos ganar perdón ya no sé ni qué hablar estoy hablando mal Kandilir a poner a ver el córner a ver el córner Kandilir va Kandilir un córner buen bien perdiendo tiempo ahí no hay nadie cuidado Jordi Alba está en la contra tío pues si está puesto para que no haya contra es un 2 contra 2 menos mal menos mal que la ha liado menos mal que la ha liado menos mal que la ha liado Jordi Alba Gallagos con amarilla pero el chaval sigue de nuevo Rassi que es el que ha provocado el penalti Gallagos pero bueno a ver que yo creo que el penalti no era que bien Kandilir el coreano neto tío Kandilir yo creo que ahí se equivoca debería haber tirado para otro palo pero es que mira las estadísticas 19 disparos señores 19 disparos y ellos 2 de acabí buscando a Maxi cuidado bien es que el medio campo es nuestro es que el medio campo es nuestro está haciendo nuestro el Barça está jugando muy mal que está haciendo el Barça Maxi venga va 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 dentro de la área Maxi que bien ponla Manu Vallejo uff al defensa recuperamos si si recuperamos vamos Gabriel vale hay cambios y no hay oportunidad espera espera que hay oportunidad que hay oportunidad cancela 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 que hay oportunidad hay oportunidad bien Maxi bien Rassi a ver a ver a ver Manu Vallejo Manu Vallejo Manu Vallejo Manu Vallejo lo he dicho señores que este partido se podía ganar lo he dicho que este partido se podía ganar y no vamos a llevar la victoria si no pasa nada extraño 3 a 1 al Barça si Leo Messi esto es otra cosa señores hemos tenido la suerte del copón que juega lesionado y nada voy a poner uff voy a poner a Kanyin Lee pero claro a Musa bueno voy a poner a Musa por Soler que está reventado que juega de pivote ofensivo de pivote distribuidor que ahí puede jugar perfectamente también 3 a 1 en el marcador le da un golpe a la mesa ya da igual de esperar que aún queda no nos confiemos la tiene Pedri Coutinho cuidado con Coutinho la despejamos bien el coreano Juno Musa juega para paulista paulista nada ahí tenía que buscar a Maxi Gómez pero el pase no ha sido bueno cuidado con Piqué De Jong De Jong para Griezmann trincao Jasper Siles en la para Jasper Siles en la para vamos a ganar al Barça dando un baño de autoridad Mestalla poniéndonos líderes que bien que como empezamos el lunes señores vamos a empezar el lunes líderes señores cuidado con Maxi apuntó a ser Maxi el cuarto de cabeza esto ha sido un baño en toda regla al Barça sin Messi no son nada sin Messi hemos demostrado al Barça que tienen un problema grave y lo están teniendo cuidado que va a buscar a Maxi cuidado con Maxi le puede pegar va a tener a la calle pegado cuidado con el coreano dentro del área despeja al Barça final del partido final del partido ganamos a Fútbol Club Barcelona 3 a 1 con un partidazo descomunal un baño inteligente un baño en todos los sentidos en todas las estadísticas lo siento por mis amigos culés que me den los partidos pero hemos ganado super bien al Barça muy contento yo creo que ha sido nuestro mejor partido de la temporada increíble este resultado con Oscar Valencia pues estoy muy contento demuestra el nivel de compromiso y estoy absolutamente encantado vamos primeros en liga 18 puntos de 7 partidos hemos ganado 6 hemos perdido 1 contra el Barça y este partido sinceramente yo cuando cuando he visto a Leo Messi cuando no he visto a Leo Messi digo perfectamente aunque estuviese Messi yo creo que podríamos ganarlo y lo hemos ganado lo hemos ganado bastante bien la verdad muy contento muy contento con culpa máxima del polémico penalti yo creo que el polémico penalti ha habido donde Griezmann donde Griezmann sí que ha habido penalti y como me preguntan en la rueda de prensa ahora vamos a ver si me preguntan en relación al partido voy a hacerle caña a Koeman a ver si si puede echarle caña le voy a echar caña estoy muy contento esto sí qué influencia estuvo una gran influencia la verdad es un gran momento para marcar ha mostrado su enfado cuando a Beto opinó un penalti polémico a favor de tu equipo no, no, no el penalti fue yo creo que sí algo polémico pero yo también tuve un penalti polémico la verdad voy a poner estoy totalmente de acuerdo con el hábito fue un penalti claro vosotros no estáis viendo mucho así como no sé si lo estáis viendo pero voy a poner la primera estoy totalmente de acuerdo con el hábito fue un penalti claro para mí fue un penalti claro porque ha habido un penalti de ellos que para mí no era si además si Gómez podría dejar no va a dejar el club coño no va a dejar el club tiene mucha personalidad esta vez crees que puede mantenerlo no voy a pensar no miro la clasificación y no me ha dado nada de otro penalti pero que de otro penalti yo creo que tampoco era Maxi Gómez dos asistencias increíble pero cierto y estoy muy contento la verdad cinco partidos ellos ganados y uno ha sido contra el Barça los siguientes partidos el siguiente episodio va a ser de Vasco Real Sociedad luego hay palom de selecciones creo y luego nos toca el Bilbao sí exactamente el siguiente partido será cosa de 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 Vascos y nada más siempre se ha gustado este partido hemos ganado al fútbol club ha estado muy bien hemos jugado genial amaseñando 22 disparos ellos 3 o algo así increíble pero cierto y nada más espero que os haya gustado darle un like suscribiros compartirlo con vuestros amigos y nada nos vemos en el siguiente episodio contra los Pascos un saludo y nos vemos en la siguiente chao amigos